Hola, buenos días, señor consejero. Buenos días a todas y a todas. Pues sí, volvemos a hablar en esta comisión de la sanidad de Lanzarote, porque hay razones suficientes para que las asociaciones que allí trabajan por este tema sigan estando bastante enfadadas. Eso es la verdad, es lo que me manifiestan, de cómo van las cosas, de cómo no se sienten ni siquiera bien atendidos a las demandas que hacen, ni con unas respuestas claras. Y bueno, en la medida que está aquí para representar las distintas voces de la gente de las islas que nos eligieron, pues yo quiero transmitirles sus inquietudes y que usted con los distintos puntos me pueda dar una valoración, a ver si podemos tranquilizar y dar alguna respuesta un poco más clara de las que ellos nos han tenido con sus interlocutores en este momento. Se reúnen con mucha frecuencia y esta última reunión, de la cual me pasan unas conclusiones, es de octubre de este año. Les voy a transmitir un poco directamente su propuesta. Me refiero en concreto, para que lo sepan, a la mesa social por la mejora sanitaria de Lanzarote y la graciosa, que supongo que usted conocerá, habrá tenido ocasión de que le hablen de ellas. Conclusiones. Primero, entendemos que los actuales responsables de la sanidad tienen una visión muy apartada de la realidad social y, en concreto, no responden a las demandas ni a las preguntas que se les hacen. Por ejemplo, si bien reconocen una demora en la entrega de la obra de la reforma del hospital, que nos supone una inversión superior a 680.000 euros, no vale un aplazamiento de otros tres meses sin concretar y sin saber si esto supone un aumento de los costes, siendo imprescindible para elevar el nivel asistencial requerido. Esa es una de las cosas que les preocupa. Después, les preocupa mucho la falta de prevención en general, sobre todo a las enfermedades como la mamografía, pruebas de sangre oculta en ECE, colonoscopia, biosea, etc. La prevención se considera que en Lanzarote es una asignatura pendiente que podría evitar muchas enfermedades y ahorrar muchísimo sufrimiento y muchísimo dinero si se hiciera tiempo, pero que no se hace. En programas de detención precoz, de cáncer de próstata, de mama, de cuello del útero, que en otras islas sabemos que funcionan mejor, que incluso se le llama a la gente para que se incorporen si necesitan hacer su mamografía y se incorporen dentro del sistema para no generar este tipo de posibles enfermedades después. Segundo, el listas de espera. No se informan a los pacientes de los tiempos legales máximos para su enfermedad, como así está regulado por ley. Y su publicación la han fijado ahora cada seis meses. Sin embargo, dan primeras citas con retrasos superiores a los 12 meses en algunas especialidades. También nos gustaría conocer la espera en la realización de pruebas. Y hablamos de listas de espera en Lanzarote que son en trauma más de un año, en neurología bordeando más o menos el año, en digestivo más de seis meses, en ginecología tienen también un tremendo atasco que, claro, tiene que ver con que hay una preferencia de las revisiones de las mujeres embarazadas, como es normal, porque el embarazo dura nueve meses y necesita sus protocolos, pero como consecuencia de esto hay enfermedades ginecológicas que habría que atender, que si no se ven a tiempo y no se directan a tiempo, pues podemos caer en cánceres de útero, cánceres de mamá, que no se dan porque las listas, porque las pruebas van con retraso porque no hay suficiente gente para atenderlas. Nos plantean también, y esto además viene desde distintos sitios, no solamente desde la asociación, de la importancia de tener en Lanzarote la rehabilitación cardiorespiratoria tras tener un infarto. Es un servicio que se hace en las islas capitalinas y que mejora mucho la calidad de vida de las personas infartadas y que en las islas no capitalinas no lo tenemos. Estoy hablando de Lanzarote, pero incluyo a cualquier isla que esté en la misma situación porque nos parece que no es justo que atenciones necesarias que repercuten después en la calidad y en la recuperación de las personas infartadas se den en un sitio y en otros no. Además, esto no es un tema especialmente complicado. Más complicado es, y también nos preocupa, y aquí sí que hay que ser muy ágiles, de la atención a los infartos, vale que cuando no podemos tener todas las unidades, entendemos en todas las islas, pero el tiempo de la velocidad y la rapidez con la que los helicópteros pueden funcionar de una a la otra para prevenir las vidas y cómo se están actuando. Si tenemos las unidades para la prevención, para la femenilosis que hacen falta, se están funcionando bien para atender, porque en el caso de los cánceres nos preocupan mucho y siempre le damos mucha importancia, pero la demanda de la gente infartada es que una mala atención puede ser la muerte si no está a tiempo. Y aquí estamos hablando de islas con poblaciones muy grandes, que a lo mejor a las personas de la aldea también les cuesta mucho llegar hasta un hospital general, pero es que estamos hablando de una población importante, de poblaciones importantes que merecen unas atenciones de choque en cuestiones que pueden ser de vida o muerte importantes. Vuelvo a hablar de la incidencia del cáncer y hay muchos disgustos, porque no se ha hecho el estudio que se había propuesto que se iba a hacer el año pasado, no se está dando la importancia, la incidencia que tienen las enfermedades como cáncer, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, con unas medias superiores al resto de pacientes de otros sitios. Señora del Río. Vale, pues me quedo aquí con el... pero hago la pregunta por el hospital. Le restamos el minuto si quiere, pero que vaya finalizando. Sí, venga, pues solamente le hago una pregunta más en esta primera parte. Sabemos que se están avanzando en conversaciones, por lo que hemos leído en la prensa, con respecto a la integración del hospital insular. Pues cuéntenos algo, que queremos saber algo más, porque en los presupuestos no lo hemos visto claro y nos gustaría ver que si es verdad que justo el año antes de una elección o el año de elecciones, como siempre, se va a poner de nuevo la solución definitiva de la integración del hospital insular, que sea de verdad y lo queremos ver con dinero sobre la mesa. Gracias. Después seguimos hablando. Gracias, señora.